¿Cómo están cracks? Obviamente se sigue hablando del regreso de Zidane al Madrid Pero algunos medios están aprovechando para vender humo del bueno Como el diario The Sun en Inglaterra que publicó hoy El supuesto once que buscará armar el Real Madrid para la próxima temporada Es ridículo, pero ¿sabes qué? Hay gente que se lo cree Dejé en la portería Carvajal, Ramos, Reguilón, Kanté, Eriksen, Pogba, Hazard, Neymar y Mbappé adelante Estos refuerzos le costarían al club unos 875 millones de euros Así que chicos, esto no va a pasar, hay que ser serios, ¿ok? ¿Al menos alguno de estos podría llegar al Madrid? Sí Ya escucharon a Florentino ayer, quiere a Mbappé y a Neymar, ya veremos si lo logra Y el que sí parece viable es Hazard El belga lleva años coqueteando con los merengues Y ahora con el regreso de Zidane podría pasar Eso sí, hay que recordar que el Chelsea no puede comprar jugadores los próximos dos mercados Así que será complicado que Hazard salga porque no podrían comprar un sustituto Pero no imposible Otros que estaban con un pie fuera parece que se quedan Es el caso de Marcelo e Isco, quienes estarían en peligro de no tener minutos o incluso de irse Dani Ceballos, por ejemplo, Courtois y Garrett Bale Aunque su agente acaba de decir que el jugador se quedara en el Madrid mientras le quieran ¿Qué otros jugadores creen ustedes que peligren con la llegada de Sissou? Y para cerrar con este tema, con Zidane amarrado ya al Madrid Las cosas se calman en Turín, donde había una gran expectación por la posible llegada del francés Uno que andaba medio inquieto era Cristiano Ronaldo Dice la prensa que para tranquilizarlo, su representante le dijo Hace una semana que Zidane no llegaría a la Juve, sino al Madrid Que se concentrara en la Champions Por cierto, ¿se acuerdan de este gesto, no? El presidente del Atlético de Madrid opinó sobre ello Cristiano Ronaldo es un gran jugador No todos tienen la suerte de tener las Champions que tiene él El Prezi dijo que el sueño del Atleti es llegar a la final de la Champions que se jugará en el Wanda Pues vamos a ver qué pasó en Turín Vámonos a la Alianza Stadium, donde la Juve buscaba una remontada Al 27, Cristiano Ronaldo apareció de cabeza para darle la ventaja a los de casa Al 49, otra vez Cristiano y otra vez de cabeza Marcaba el segundo que dejaba empatado el Global El ojo de Halcón lo dio por bueno Al 86 se marca un penalti sobre Bernardeschi Que, ¿quién más? Cristiano Ronaldo convertía para darle la victoria Y el pase a cuartos a los bianconeros Seguramente que lo hizo de la misma manera que lo hice yo en el Wanda Pensando en su gente y mostrando la personalidad que tiene un equipo importante como la Juventus La gente enloqueció en la grada Georgina lloraba emocionada Con este triplete, Cristiano empató a Leo Messi en el récord de hat-tricks en Liga de Campeones Ocho tienen ambos cracks Y en el Etihad Stadium en Manchester City aplastó, masacró Como prefieran al Schalke 04 7 por 0 le metió a los alemanes El Kun hizo doblete 10 a 2 marcador global Y en la Liga Francesa, Paris Saint-Germain goleó al Dijon Mañana el Barça recibe al Olympique de Lyon Y una de las estrellas del equipo francés, Nabil Fekir, habló en rueda de prensa El jugador se mostró entre deslumbrado por el rival y animado para ganarles ¿Qué siente al venir a un estadio como el Camp Nou a jugar? ¿Le gustaría venir alguna vez al Barça? Es verdad que me haría ilusión venir a jugar al Barça Pero venimos centrados en el partido de mañana Jugar en el Camp Nou es un sueño Mañana será un partido especial para mí Pero tenemos que tener la cabeza fría Jugaremos hacia adelante y jugaremos sin miedo Fekir admitió que lo que hizo el Ajax en el Bernabéu Los motiva a conseguir un buen resultado en el Camp Nou Por su parte el entrenador Blaugrana dijo que lo que pasó con el Madrid y el Paris Saint-Germain Son serios avisos para que su equipo vaya con todo Dice Tutosport que los jugadores del Inter están en contra de Icardi Y quieren demostrar que sin él pueden ganar sus próximos partidos La esposa del argentino, Wanda Nara, aseguró que Icardi no se está borrando Que su lesión de rodilla es real y que se la está tratando 24 horas al día Ayer fue el cumpleaños 23 de Rafaela, la hermana de Neymar Y esta vez el jugador del Paris Saint-Germain no fue La felicitación se la hizo a través de redes sociales Sobre el rumor de que el Ajax pagaría por él 20 millones de euros Martín Ode Gardí No creo que valga tanto Las cantidades que se mueven ahora en el fútbol están fuera de control Según el programa El Arguero Isco era el único jugador del club que se saltaba los controles de peso con Solari Nicolás Tagliafico interesaría al Real Madrid Atlético de Madrid Y ahora el Arsenal se une a esa lista Dice la prensa internacional Tres meses no fueron suficientes para desarrollar sus buenas ideas Opinó Radamel Falcao sobre el paso de Henry en el Mónaco Hace unos meses un periodista capturó esta imagen en las calles de Nairobi El nombre de Usil en la camiseta de un niño Pues esa foto le llegó al jugador del Arsenal Quien acaba de mandar productos de su equipo firmados para ese niño y su familia Buen detalle del alemán Y eso es todo por hoy cracks Gracias por acompañarnos en este video Por dejarnos tu like y por compartirlo Recuerden que si quieren seguir en contacto con nosotros aquí Y en la descripción les dejamos nuestras redes sociales Nosotros nos vemos en el próximo video ¡Gracias!